Dejó la Vinotinto por salud mental, relanzó su carrera en el norte de América y nuevamente se convirtió en Pantera. Sergio Gordo, te explico. En agosto del 97 nacería un niño con sueños de futbolista, el cual iría a probarse al equipo de su ciudad, a Roseros del Calabozo, donde la Pantera daría sus primeros pasos en la candela. El Caracas lo fichó y Sergio debutó con gol. La sub-20 lo llamó y Córdoba respondió siendo el máximo goleador. Europa le abrió las puertas y Alemania fue su base, jugando hasta cinco temporadas, jugando allá. Las lesiones y las críticas le afectaron en su pensar y en 2021 abandonó la Vinotinto por salud mental. Un cambio de aires en América lo llevó a resurgir como Pantera y la Pantera marcaría 11 goles por primera vez en su carrera. Regresando a Venezuela con confianza plena y dejando atrás aquel problema. Dar un paso atrás también forma parte del crecimiento personal. De calabozo al mundo. Sergio Gordo, ¿qué te parece este delantero? Déjalo acá abajo. Sígueme y lo vuelvo.